Alexis Vega es uno de los jugadores mexicanos más destacados de la Liga MX, pero sus múltiples lesiones e indisciplinas han frenado que dé un salto más importante en su carrera, donde han salido varias versiones de intereses de clubes de Europa por él, pero por una u otra razón no ha podido concretarse ese traspaso. Alexis Vega es afectado por un desgaste articular que parece más grave de lo que se ha sabido. Fue el mismo doctor Raúl Mendoza, especialista en tramatología, que habló sobre el tema para TV Azteca. Un desgaste articular es irreversible y digamos que limita mucho el desarrollo profesional de estos jugadores. Son incapacitantes, yo me acuerdo de haber visto a Rafa Márquez Lugo y fue creo que un problema muy similar, desconozco técnicamente hablando que tan daño tan severo tenía, el punto es que acaba con la carrera, pues siempre va a tener un problema, dolor, la manifestación casi siempre es dolor en la parte anterior de la rodilla o procesos inflamatorios, etc. Tiene varias formas de manifestación clínica, pero sí, sí limita en su desarrollo físico, su potencia, en su rapidez, en la carga, aunque quede perfecto, vamos a decir, hablando de cirugía. El técnico de Chivas, Paunovic, habló sobre el proceso que vive su jugador. Nosotros médicamente, nuestro departamento lo tiene en la luz verde y nosotros a partir de ahí retomamos lo que es nuestra parcela, el trabajo técnico, táctico, físico y mental, porque un jugador que viene de una recuperación y hablando del estado anímico que él mismo lo reconoció que ahora está o estaba preocupado, es otro trabajo que hay que hacer. Por lo tanto, no es fácil volver a recuperar rápidamente ese estado de forma que todos buscamos en Alexis y en eso seguimos en ese proceso y todavía creemos que puede mejorar. Así que en las próximas semanas esperamos que esté, que esté ya recuperando su máximo nivel. De forma increíble, se filtró la información de que Alexis Vega tuvo un acuerdo de palabra para cambiar de equipo buscando dar el salto a Europa con el español de Barcelona este año. Estaba todo listo para que hiciera su viaje a España y realizara sus pruebas médicas para plasmar su firma también, pero una lesión en la jornada 2 del torneo Closur 2023 contra San Luis canceló su posible fichaje y detuvo el sueño de jugar en Europa. Fue el mismo Alexis Vega que reconoció el problema por el que ha atravesado con sus lesiones. Pero bueno, después me hacen la radiografía, los estudios y sale que tenía un poco desgastado el cartílago. Obviamente no fue tanto el golpe, sino ya es algo crónico de mi rodilla. A veces sí me pasó por la cabeza decir otra lesión, otra cirugía, sería algo complicado, pero bueno, soy fuerte, mi familia, mis hijos me han apoyado bastante bien y bueno, hubo pláticas en todo eso. Sabemos que estas cirugías obviamente pueden acortar la carrera de un jugador y estoy tranquilo y contento de que ahorita me encuentro bien, me encuentro sano y trataré de aprovechar al máximo el tiempo que me queda.